Buenos días, nos encontramos una vez más en Barrio Canino en la librería en clave de libros aquí en la calle Relatores 16 y estamos en la segunda de las charlas de la trilogía que hemos planteado desde Barrio Canino sobre recortes en principio en educación y ciencia que es el tema que nos ocupará hoy y bueno, vamos a plantear una charla, ya conocéis un poco el formato que solemos utilizar en estos casos y el tema que nos, como os decía, que nos ocupa esta mañana de sábado es recortes y precariedad en la investigación en España es un tema que al igual que la semana pasada en educación y la semana que viene con respecto a la educación universitaria consideramos candente y consideramos que puede que sean los temas, la piedra de toque o puede que sean una de las situaciones estratégicas dentro de las protestas que pretendemos o esperamos se reanuden ahora después del verano aquí en la sociedad, en España y bueno, vamos a introducir un poco el tema que nos preocupa, los recortes y la precariedad en la investigación como os decíamos, ha habido una pérdida de presupuesto en España de más del 40% desde que comenzó la crisis aproximadamente unos 4.276 millones de euros en 2009 a los 2.266 millones actuales que se presentan como presupuesto con el CSIC, que es el mayor organismo público de investigación, que genera aproximadamente el 20% de la producción científica nacional cercano a la suspensión de pagos y cuando decimos suspensión de pagos estamos hablando de que, y hablando en plata se están mendigando actualmente unos 100 millones de euros para poder pagar las nóminas de los científicos y del resto de personal administrativo de servicios, de los cuales solo han recibido 50 millones de euros hay centros de investigación, como por ejemplo el príncipe Felipe de Valencia que ha sido bastante emblemático, mediático, que ha tenido que despedir a la mitad de su plantilla así que el panorama que se plantea ahora mismo en la ciencia en España parece bastante desolador La prensa científica internacional se ha hecho eco del desastre, revistas como Nature o Science entre otras han publicado cartas de investigadores y peticiones al gobierno de España para que aumente el presupuesto destinado a IMAX de Masí ya que de lo contrario las consecuencias a largo plazo para la investigación en este país podrían ser desastrosas y dañarían el potencial investigador bastante respetado ahora nos aclararán los ponentes que tenemos hoy aquí a nivel internacional de los científicos que se encuentran en este país así que si os parece vamos a empezar tenemos cuatro ponentes de lujo esta mañana tenemos a Gonzalo Durante viene en representación de la plataforma Investigación Ángel Goñi de la Asamblea General de Ciencia Jara Pérez también de la Asamblea General de Ciencia y a David García Aristegui, representante de la Asamblea de Apoyo Mutuo así que si os parece cogéis el micrófono y nos contáis un poco brevemente quiénes sois, un poco más en profundidad y qué hacéis aquí Bueno, pues buenos días y muchas gracias por invitarnos, por invitarme Yo soy Ángel Goñi, estudié aquí en la Universidad Politécnica de Madrid soy ingeniero informático hice el doctorado aquí también en bioinformática y luego me mudé a Manchester, he estado en la Universidad de Manchester tres años y he vuelto recientemente en febrero de este año a trabajar en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIC y bueno, pues ahí estoy de momento por lo que dure el contrato es de un año hay rumores de que luego me van a hacer otro por siete meses pues bueno, ya veremos a dónde voy pero de momento esa es mi historia reciente Pues hola, muchas gracias por la invitación y mi nombre es Gonzalo Durante y yo estudié también en la Complutense en la Universidad Complutense hice primero la licenciatura de Biología luego hice la de Bioquímica y luego hice la tesis en el Centro de Investigaciones Biológicas un centro que pertenece al CSIC luego estuve tres años en el Centro Nacional de Biotecnología y posteriormente he vuelto al Centro de Investigaciones Biológicas al mismo lugar donde hice la tesis donde estoy actualmente con un contrato de dos años desde enero y bueno, luego pues no sabemos si se prorrogará o qué pasará pero bueno, este es mi recorrido hasta ahora Buenos días, gracias también por invitarnos y por organizar este debate sobre los recortes en ciencia Yo soy Jara Pérez, soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y me doctoré en un centro de CSIC aquí en Madrid también en Ciencia y Tecnología de los Alimentos posteriormente he trabajado en varios centros de investigación en Francia y en Barcelona y hace un año y medio volví al Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición de CSIC con un contrato del programa Juan de la Cierva ahora mismo estoy en la mitad de ese contrato y bueno, pues el futuro después del mismo se plantea incierto ante la situación que hay ahora mismo Hola, buenas también incidir en las gracias por organizar este debate para que podamos de alguna manera comentar cómo está la situación del tema de la ciencia y la investigación en el Estado Español Yo soy David García Aristegui yo estudié Químicas, Especialidad Bioquímica creo que fui de los últimos del Pleno Antiguo que todavía no había créditos, o sea que soy del Pleistoceno yo según acabé la carrera te preguntaban si habías visto algún ordenador de lejos y con decir que sí ya te contrataban porque era a finales de los 90 con todo el tema del euro y del efecto 2000 parece mentira, pero bueno cualquier persona que básicamente tecleara algo que fuera mínimamente digital ya te contrataban volví a la ciencia al Centro Nacional de Biotecnología para temas de bioinformática como un compañero que ha comentado antes yo soy lo que se deben llamar yo nunca he hecho las tesis yo soy lo que se deben llamar un puto técnico me fui de la carrera científica volví a la empresa privada me echaron por sindicalista he vuelto vía spin-off y nada, llevo cinco meses sin cobrar entonces yo creo que de todas las cosas que están pasando ahora mismo en ciencia la gente focaliza mucho en lo que es el tema del CSIC yo creo que es muy importante hablar no solo del CSIC hablar de OPIS como por ejemplo el CENIO hablar del INTA hablar de la investigación en las universidades y todo eso creo que hemos hecho un esfuerzo la gente que estamos precisamente aquí sentados y sentadas de todas las asambleas que hemos planteado que viniera el máximo de gente y movilizar y bueno, en eso estamos bueno, gracias por vuestra presentación y si os parece vamos a meternos un poco en harina hay unos cuantos temas que queremos plantearos desde vuestra faceta de expertos o de personas que sufren directamente los recortes y podréis darnos vuestra opinión quería comentar antes de empezar y que es algo que me gustaría que planeara a lo largo de toda la charla que nos encontramos como sabéis en la antesala de la noche de los investigadores que es este 27 de septiembre y ese mismo día por la mañana el Consejo de Ministros aprobará la propuesta de presupuestos para el año próximo esto es algo que bueno hay una previsión ya se sabe más o menos cuál es el contenido de este asunto que van a aprobar y me gustaría que de alguna manera a lo largo de la charla con respecto a las preguntas que vamos a plantear o temas que vamos a plantear tengamos siempre en mente estas acciones o historias o repercusiones o qué representación va a tener todo este asunto en esta noche de los investigadores así para empezar vos venís en representación de Asamblea General de Ciencia Asamblea de Apoyo Mutuo y Plataforma de Investigación contarnos un poco qué son estas iniciativas y cómo surgieron o qué papel o cómo entráis en ellas pues la Plataforma de Investigación surge en el Centro de Investigaciones Biológicas donde trabajo y fue con el objetivo de movilizarnos al ver que había una cierta parada entre la gente que no había a pesar de lo que estaba pasando de que se hablaba de que iban a cerrar centros no ya la fuga de cerebros sino que se iban a cerrar centros de investigación lo que ello implica que se cerran líneas de investigación que se quedan a medias y el problema ya no es por la gente que también sino también porque el futuro queda hipotecado o sea todos los avances científicos en diversos países los más avanzados han dado lugar a que sean ricos y sin embargo aquí estamos cada vez cerrando más centros echando a gente y encima estamos pagando la formación de muchas personas que al final se van fuera lo aprovechan en otros países entonces la idea era movilizarse para hacer una llamada de atención a esto y en la Plataforma de Investigación nos hemos dedicado a dos líneas una más en la calle y otra más intentando hablar con los políticos en la calle pues hemos hecho iniciativas como mendigando por la ciencia que tuvo bastante repercusión a pesar de que lo hicimos 40 personas y otra que se hizo como fuga de cerebros que la gente pues salió con un cerebro como una maleta como yéndose del país y luego también hemos estado en contacto con partidos políticos nos hemos reunido con el PSOE y ahora tenemos a una futura reunión con Izquierda Unida y con el PP también nos han contestado positivamente e intentando bueno a ver si conseguimos hacerles conscientes de la situación como mínimo para volver a la situación anterior lo que hablabas antes de volver a la situación del 2009 lo cual no sería idílico para nada sería volver una situación bastante precaria pero bueno por lo menos estaríamos en una situación digamos no tan cataclísmica como ahora pues la la Asamblea General de Ciencia pues surgió a raíz de que mucha gente al movernos junto a investigación que es un movimiento como ha comentado Gonzalo más centrado en el CIB al final decide pues decidimos entre todos los que formábamos esa red un poco anárquica entonces llamar a una asamblea general de trabajadores de ciencia no solo de CSIC de universidades de OPIS y de bueno y ciudadanos en general interesados en este tema entonces era la Asamblea General de Ciencia que es un movimiento que no tiene representantes vamos yo no representaba la Asamblea General de Ciencia no tiene página web ni dirección de correo ni nada es un movimiento totalmente autodefinido hubo una primera Asamblea General de Ciencia que convocó la segunda y la segunda convocó la tercera y la tercera estamos en convocar la cuarta y así seguirá entonces la Asamblea General de Ciencia pues solo pues clarificar un poco no es una plataforma como tal ni una organización son asambleas generales en las que están llamadas todos los trabajadores de la ciencia y personas que estén interesadas en la ciencia en estos momentos en Madrid y una sola mención que estabas diciendo antes de los presupuestos no tenía yo no sabía que era justo este viernes del 27 yo creía que era la semana siguiente cuando el borrador de los presupuestos pero que no quieren decir mucho los presupuestos a mí tampoco me extrañaría que vinieran los presupuestos generales del Estado con 19.000 trillones de millones en ciencia pero es que tampoco quiere decir mucho eso decías al principio que el presupuesto que se ha gastado que se ha invertido en ciencia en el 2012 fue en 2100 o algo así has dado una cifra claro pero es que los presupuestos llegaron con 6.400 millones que ya era un disparate porque era una reducción terrible respecto a 2011 pero es que de esos 6.400 luego se bajó porque hay distintos vericuetos administrativos ahí hay uno que se bueno de los presupuestos generales están los presupuestos disponibles del presupuesto general que ya bajó la cosa a 5.000 y de los presupuestos disponibles luego está lo que se ejecuta y se ejecutaron solo al final esos 2.000 entonces lo que venga de los presupuestos pues no es muy significativo pero bueno en cuanto a la asamblea general de ciencia pues ya está como cada otra y para después del 27 empezar a tratar el tema de los presupuestos y cómo enfrentarnos a ese problema ¿Quieres añadir algo Jara con respecto a la asamblea general de ciencia? Bueno yo creo que Ángel ya ha dicho lo fundamental a mí me parece interesante que esta asamblea ha surgido un poco en la línea de otros movimientos que hemos venido viendo como Marea Verde o Marea Blanca donde realmente la gente que estamos implicados directamente en los centros queremos ir allí a participar y a intentar transformar las cosas participando activamente de momento la asamblea está muy centrada en el CSIC porque surgió de dentro el CSIC pero lo que nos gustaría es que fuera más allá y que se ha hablado aquí de otros centros de investigación como el CENIO que están en una situación también muy mala están las universidades y la idea sería poder unificar todo eso que aunque cada organismo tiene sus características propias pero hay muchas cosas que son comunes y de momento estamos lanzando esta iniciativa del 27 de septiembre coincidiendo con la noche de los investigadores que queremos que sea una movilización que implique a todo el mundo que está participando en la ciencia y también por supuesto al resto de la sociedad para que esté apoyando esta movilización y que se invierta en ciencia David nos cuentas algo de la asamblea de apoyo no simplemente somos un colectivo muy pequeñito que venimos de sindicatos y básicamente lo que tenemos en mente es exactamente lo mismo que planteó la gente de investigación es decir una plataforma abierta lo menos corporativa posible extremadamente cuidadosa en no solamente interpelar a personal investigador sino también técnicos y de gestión por lo tanto pues hemos en la medida de nuestras limitadas fuerzas volcarnos en esa historia y bueno pues aquí estamos bueno pues vamos a empezar con una serie de planteamientos que os decía que os iba a lanzar y el primero que cuando estábamos esperando este programa el primer punto que nos pareció además de de como un acuerdo a los que cuando estábamos esperando el programa era una cuestión que que bueno además a nosotros nos afecta porque bien por nosotros mismos o por allegados también pertenecemos al mundo de los científicos o de la ciencia y allegados y era por qué la pregunta por qué este colectivo ha tardado tanto en salir a la calle o en demostrarse o en mostrarse o en organizarse planteaba Gonzalo al principio ¿no? decía ante la falta de ánimo o de reacción por parte de la gente que compone este colectivo decidís hacer investigación ¿por qué pensáis en vuestra opinión claro que es un colectivo a lo mejor más con menos capacidad de protesta o de comunicación o de no sé ¿cuál es un poco vuestra opinión con respecto a este asunto? Bueno contesto yo pienso que somos un sector tremendamente inmovilista y en parte yo creo que viene dado porque los efectos que pueda tener nuestras quejas son muy escasos o sea si unos barrenderos o la gente de educación o sanidad se pone en huelga el caos es total un científico puede estar tres años en huelga que no se nota absolutamente nada entonces claro eso también desmotiva yo creo vamos creo eso vamos porque si no no me lo explico creo que puede desmotivar bastante a la hora de movilizarte es decir ¿para qué? ¿para qué? si no va a servir para nada entonces yo creo que esa es una de las razones que puede hacer que la gente no se movilice y no sé no sé si mis compañeros se les ocurre otra razón yo siento discrepar yo creo que por desgracia la penetración de intereses comerciales corporativos farmacéuticos en la ciencia creo que es evidente es decir no solamente es una presión para que publiques y si no publicas no existes sino hay que publicar en determinados temas que interesan para que puedan ser absolutamente rentables y si no pues no hay financiación es decir ahora mismo quien decide qué se investiga en España no no es el CSIC no es el Mineco no es el Ministerio no son de algún tipo de institutos es decir quien decide qué es lo que se investiga son las farmacéuticas y todo este tipo de intereses ¿cuál es el problema? con todos estos intereses corporativos con los que hay no estamos reaccionando muy bien es decir hay una privatización de facto de la ciencia y como no es un servicio público es decir si paramos no se para el metro no hay hospitales parados toda la historia no conseguimos visibilizar realmente la labor que estamos haciendo creo que tenemos un problema enorme problema de comunicación creo que también bastante relacionado con el corporativismo social de la ciencia yo creo que bueno esperemos que con la movilización del 27 y otras cosas creo que esperemos que la cosa vaya cambiando poco a poco y que demos una no voy a decir la cara amable de la ciencia no o sea la ciencia es lo que es pero que realmente somos trabajadores y trabajadoras como todo el mundo que también sufrimos los recortes a ver si nos quitamos ya de la cabeza este elitismo que creo que tenemos un poco inoculado y que también pues eso hacemos huelgas y hacemos movilizaciones si añadir que bueno esta pregunta me la hago yo constantemente ¿no? ¿por qué es tan inmovilista este sector? yo no pero y pues quizás que tenemos poca conciencia a lo mejor por lo menos la gente que me rodea de estar haciendo un trabajo y de ser trabajadores ¿no? y muchas veces el trabajo que realizamos se convierte un poco en una obsesión yo conozco mucha gente que los fines de semana va y que si no no me va a salir el experimento de no sé qué que si no no me sale tal o se quedan sin trabajo y en lugar de buscar otro trabajo siguen haciendo la línea de investigación que estaban haciendo ya antes y se pueden tirar así tres meses entonces no sé hay algo hay algo distinto ¿no? que puede que la unión directa con la sociedad y con el sentimiento que la sociedad tenga hacia la ciencia también afecte ¿no? con lo que decía hay una huelga se para el sector científico y no la gente va a seguir yendo al trabajo y a lo mejor no se entera a nadie pero no se entera a nadie no tenemos un efecto inmediato de un día pero se para la ciencia como bueno como están parando la fuerza y el efecto a más largo plazo va a ser devastador total ¿no? entonces bueno a lo mejor es ese darse cuenta de ese efecto que la ciencia parada puede tener ¿no? y respecto a la visión personal de cada uno pues pues decir eso que hay esa diferencia con otro trabajador o con otro trabajo distinto que nuestro trabajo se convierte muchas veces en un bueno pues en una en una vida entera ¿no? que bueno no me pagan aquí pues yo sigo trabajando porque estoy obsesionado que me salga este experimento de no sé qué y mira me han ofrecido un trabajo en Chile me voy ahí os quedáis ¿no? ¿Jara quieres añadir? bueno yo le pediría a Jara que comentara el comentario que metió en la web de Salvemos la Ciencia que le hizo estar ahí en la mesa porque yo creo que se identiza muy bien un poco justo lo que habéis preguntado no sé si me acordaré ahora pero bueno lo que precisamente yo creo que tenemos por un lado el lado de los investigadores con los problemas que se han planteado aquí de muchas veces no sentirse a sí mismos como trabajadores sentir muchas veces que los recortes no acaban de ir conmigo que los recortes es lo que le pasa al resto de la gente y que a nosotros no nos llegan y mira a mí me han dado un proyecto así que con mi proyecto voy tirando con el problema que hay por otro lado de que la sociedad no acabe de ver la relevancia de la ciencia ¿no? entonces de esta área nuestra el conseguir que la gente vea esa importancia para que sea la sociedad la que esté también presionando y exigiendo en decir no podemos permitir esos recortes ¿no? porque hay una cierta paradoja que cuando salen las encuestas de las profesiones mejor valoradas por un lado la profesión de científico o el sector de los científicos está siempre entre los más altos pero a la vez hay un desconocimiento muy grande de qué es realmente la ciencia ¿no? y de cómo se financia y de en qué condiciones trabaja la gente que participa en ella entonces yo creo que eso es tarea nuestra darlo a conocer o sea por un lado remover nuestros centros para que la gente participe pero a la vez remover a la gente que está fuera para que sean también toda esa gente la que está la que está impulsando ¿no? también porque cuantitativamente somos mucho menos que otros sectores aquí en Madrid en el CSIC pues somos cuatro mil y pico personas y bajando si pensamos en otros sectores como sanidad y educación son muchísimo más numerosos entonces si nosotros queremos hacer una marea solo en nuestro sector solo con nuestras fuerzas lo vamos a tener muy difícil entonces o conseguimos que haya esa otra gente que nos esté apoyando o si no es difícil conseguir esta participación claro aquí ya habéis citado cuatro o cinco puntos que consideramos clave de hecho antes de empezar esa charla comentábamos aquí los típicos corridos que se forman antes de cuál puede ser uno de los asuntos que minimicen o invisibilicen un poco la protesta de los científicos y probablemente lo habéis citado y son los que habéis citado pues por ejemplo cierto elitismo capacidad de inmovilismo la aparición de intereses privados y sobre todo el tema de qué presencia tiene en la sociedad el mundo científico ¿no? parece que es mucho menor la semana pasada hablábamos aquí sobre el problema de recortes en educación parece que todo el mundo tiene contacto con la educación o ha sido educado o educa o a sus hijos les educan pero cuánta gente cualquier parte de la sociedad tiene contacto con el mundo científico a lo mejor directamente indirectamente todo el mundo por supuesto pero directamente son aquellas personas que o bien tienen un familiar o son científicos que está afectado por algún tipo de problema entonces en cuanto a lo que decías Jara de la respuesta de la sociedad es importante en este tipo de protestas hablabais de las mareas y parece que todo el mundo que sale con una camiseta verde no es maestro o profesor es gente que siente afectada por los recortes en educación pero ¿cuánta gente se siente afectada por los recortes en ciencia? realmente todo el mundo debería sentirse afectado es a lo mejor un poco la clave del asunto hacer llegar a la sociedad uno de los intereses de este programa es hacer llegar a la gente que no es científica y que puede escuchar este programa y que igual ni se ha planteado directamente esto cuáles son las problemáticas y realmente cómo puede afectar al resto de la sociedad no solamente a los trabajadores o científicos estos recortes ¿no? es una de las piezas clave en vuestros se habla en la asamblea o en investigación el hacer llegar a la sociedad vuestra problemática algunos lo intentamos a través de blogs y luego con las iniciativas estas que hemos hecho en la calle pues también pretendemos un poco mostrar qué hacemos en el laboratorio pero la verdad que es una cosa que no es fácil hacer llegar y concienciar a la gente luego a veces uno se mete en los foros que hay cuando hay una noticia científica de recortes y tal y te metes en los comentarios y a veces lees cosas que dices madre mía no sé el gente que piensa que vamos a ver dice investición pública cero y si no da ningún tipo de beneficio económico pues entonces la ciencia se cierra y punto tiene que dar un beneficio entonces si tienen ese concepto entonces cambiar eso pues habrá que hacer un esfuerzo notable para poder cambiar esa idea totalmente errónea entonces pues no sé ya te digo a través de acciones en la calle de programas como este y de internet que bueno digamos que es ahora el altavoz así mayor pues podemos intentar hacerlo llegar claro la divulgación que es de lo que estamos hablando pues es una asignatura pendiente de la ciencia desde hace mucho tiempo pero que no solo corresponde a nosotros en nuestro tiempo libre que no es cuestión de nosotros como trabajadores de nuestro tiempo libre ponernos a divulgar nuestras no nuestras problemáticas nuestras alegrías ¿no? decir qué está haciendo la ciencia y qué está pasando aquí sino que eso es una tarea que tiene que venir dada ya desde vamos desde totalmente vamos la ciencia una parte del trabajo científico tiene que comprender la divulgación científica porque la sociedad invierte en ciencia y la sociedad tiene el derecho a saber qué está pasando con esa inversión que está haciendo igual que es directo el ver los beneficios de las inversiones en sanidad porque mira pues me han curado con inversiones en educación pues sé leer pero la inversión en ciencia bueno pues queda un poco ahí y se nos plantea como un problema muy grande el solventar esa montaña quizá ese es el nexo de unión que hace falta pero eso tiene que formar parte de la vida científica y la sociedad tiene derecho a saber en qué se está invirtiendo el derecho en ciencia el dinero que está invirtiendo en ciencia para ser consciente de todos los beneficios y de todo el avance y de lo importante que resulta es que se me plantea que hay no vamos a hablar de oscurantismo porque no es el asunto pero si es más hermético para la gente de la calle el asunto de bueno si se destina lo que decía destina dinero a sanidad o a educación yo veo si están los colegios si están bien dotados si los hospitales hay colas de espera si no lo hay pero la gente no ya el tema de que no sé lo que ocurre en los centros de investigación sino que además es que no entiendo ni lo que hacen o sea es decir son científicos la gente se imagina como gente en laboratorios con tubos de ensayo o cosas raras entonces de alguna manera y con respecto a muchos comentarios que puedes ver en periódicos no ya solamente en foros sino en periódicos de tirada nacional generalistas cuando en la noticia de ciencia ves opiniones debajo la gente no sabe realmente ni muy bien de lo que se está hablando esto quizás es un escollo difícil un escollo difícil y desalvable para vosotros muy rápido poner el ejemplo del grupo de investigación con el que estuve trabajando en Manchester durante tres años y la divulgación científica formaba parte diaria de todo el mundo del laboratorio desde los estudiantes de doctorado hasta los investigadores principales que el investigador principal iba a la radio o daba entrevistas a los periódicos diariamente no de la problemática de la ciencia sino de que iba su investigación y yo tenía un compañero un estudiante de doctorado que iba a colegios estaba desarrollando modelos matemáticos de como las infecciones se contagian en las sociedades iba a colegios a niños pequeños a explicarle esto y se lo explicaba con infección como si las infecciones fueran hombres lobo vampiros y zombies creo entonces los niños se divertían y es que justo el mismo modelo matemático lo estaba haciendo para enfermedades reales y la sociedad allí en Manchester desde el colegio tiene un contacto directo con la universidad y con la ciencia y crecen pues viendo que la ciencia está ahí que es algo que tocan y es mucho más importante claro para ellos que para alguien que desconoce lo que es totalmente Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Ángel de que la divulgación tiene que formar parte de nuestra actividad como investigadores que también se nos debe reconocer cuando pasamos innumerables evaluaciones acreditaciones homologaciones y todo tipo de exámenes constantes que pasamos pues que se nos reconozca eso como parte de nuestro trabajo y también creo que tendría que haber un gran cambio dentro de los planes de estudio sobre cómo se da la enseñanza científica porque muchas veces aquello es una sucesión de tal persona pronunció formuló esta ley tal persona hizo este descubrimiento y se da una visión que está muy lejana de lo que es realmente la investigación científica y el método científico parece que bueno pues son esas grandes ideas que un día se le viene a una persona y ya está entonces uno de ahí es muy difícil que una persona saque una vocación de investigador en el sistema educativo actual porque no ves en ningún momento lo que es la investigación científica puedes dar un montón de horas de biología de química de física y no te enteras para nada de lo que es el método científico y cómo funciona la investigación entonces yo creo que esto habría que cambiarlo y también a mí me preocupa mucho una asignatura que han quitado de los planes de estudio que es ciencias para el mundo contemporáneo que era una asignatura para que la gente que hace en esa división clásica de letras y ciencias por los que están en letras tuvieran un contacto con problemas de la ciencia que nos están afectando un montón de debates que hay sobre células madres sobre un montón de temas que pudieran estar en contacto con ellos y entonces esto se ha eliminado de los planes de estudio y yo creo que es preocupante y para terminar contar un ejemplo personal yo cuando terminé la carrera y entré por primera vez como becaria en un laboratorio en la universidad acababa de terminar una carrera como digo y me quedé muy sorprendida cuando vi a profesores míos con la bata en el laboratorio que no estaban dando clases que estaban investigando y para mí fue un shock porque yo la idea que había recibido durante los cuatro años de universidad era que los profesores universitarios eran como profesores de instituto solo que en la universidad pero yo no tenía una idea de que ellos hicieran investigación entonces claro dices a ver aquí hay algo que no cuadra como puede ser que una persona acabe una carrera y no se haya enterado de que sus profesores están investigando y tú a lo mejor tienes la idea de que solamente llega ahí y te cuenta su clase magistral y a lo mejor esa persona está haciendo unas investigaciones de primera línea y tú no estás teniendo esa información Yo muy breve yo creo que el método científico se transmite bien lo que no se contextualiza es decir el método científico es el que es lo que no se de alguna manera se explica en qué sociedad se inserta es decir ahora mismo solamente queremos viagras crece pelos y temas relacionados con procesos oncológicos pero porque la curva de Senectú hace así porque la gente vive más la gente es rica mientras tanto la malaria sigue operando y hay un montón de enfermedades de virus y bacterias que vuelven a aparecer y ahí nadie se plantea realmente hacer una investigación de alguna manera de sanidad pública en cierto senso para coger y acotar todo esto ¿a dónde voy con todo esto? es decir el capitalismo rampante y la mercatilización absolutamente de nuestras vidas en ciencia no estamos eximidos de todo esto es decir todos los problemas que estamos teniendo de recortes y de de alguna manera de financiaciones creativas que surgen con el Consejo Superior de Inversiones Científicas y el resto de OPIS vienen de ahí es decir básicamente lo que queremos es que seamos máquinas de patentar para asientos farmacéuticas entonces yo creo que lo que subyace básicamente es un problema relacionado con la economía política es decir queremos que seamos una máquina de patentar no ya de publicar que ya lo somos ya lo somos sino que quieren dinero con tanto y sonante entonces y de ahí tenemos el problema y cuando cuando antes le inquiemos al diente eso yo creo que será mejor hay una cosa que quiero decir al respecto si quieren dinero ya no sé qué narices hacen cerrando tantísimas líneas de investigación que producen muchísimo dinero es que es una es una ignorancia tal la que se está demostrando ahora mismo en la en biología sintética que es el campo personal donde trabajo yo en Inglaterra el año pasado el gobierno solo el gobierno invirtió no sé si 12 millones de libras o algo así y el mercado el mercado que se formó fue como de 1300 y este año ha invertido 100 para que prevén que el mercado que produzca en la biología sintética es solo una rama pequeña de investigación que es mi campo el mercado el año que viene serán unos 7400 millones que prevén para que para que pues no sé para que alguien del gobierno se dé cuenta que invertir en una línea de investigación puede producir dinero yo no sé qué tipo de rayo cósmico le tiene que caer a quien en la cabeza o sea si lo que quieren es dinero ya que no es lo más importante de la ciencia el dinero está entonces no sé es que me pongo un poco indefenso no sé qué tipo de estamos viendo una desmantelación muy organizada de algo que es beneficioso en todos los sentidos entonces simplemente ese comentario no hay dinero ya pues qué narices estás haciendo para finalizar este primer acercamiento es un poco la relación entre el mundo de la ciencia o de los científicos y la sociedad en general o la percepción que tiene la sociedad de este mundo os quería lanzar dos imágenes que puede tener así una persona normal cualquier vecino es como un científico es una persona en principio extraña no es un personaje común a menos que tengas como un familiar la gente no toca con ellos y es una persona extraña en principio además considerada de alguna manera bien situada dentro de la sociedad es un científico tenemos esta imagen que decía Jara antes como de tipos que hacen pronunciamientos o dicen cosas una aclaración sobre la ley de no sé cuántos y tal unos tipos con traje y corbata que aparecen en algún sitio reciben premios y tal nos parecen como personajes un poco de élite al margen de la sociedad por un lado y sin embargo nos estamos dando cuenta ahora aparecen las noticias de repente y un movimiento que ya lleva bastante tiempo como el de precarios que son personas que aparte de ser raros y al margen de la sociedad que en principio pensábamos que vivían bien ahora nos damos cuenta de que parece que no viven bien entonces ya qué imagen queda realmente o qué puede quedar qué puede percibir la sociedad de un científico es un personaje extraño por un lado pensábamos que era un tipo bien como los abogados los científicos los no sé qué y de repente te das cuenta de que además no solamente es un tipo raro sino que además vive mal o espera un futuro incierto esto es una imagen que en principio habría que cambiar o percibir como a alguien más cercano yo creo que creo que es evidente que las barreras socioeconómicas para acceder a una carrera científica son evidentes es decir quién puede hacer una carrera quién puede hacer una carrera de ciencias quién puede estar varios años hasta que hasta que hace el doctorado quién luego puede hacer un postdoc y luego y entre medias todas las cosas que pasan por ejemplo pues a mí me ha sorprendido mucho gratamente en esta especie como de catarsis colectiva que hemos tenido en este proceso que hemos montado en la Asamblea General de Ciencia que la gente sin flagrarnos ni nada pero bueno estamos hablando de cosas con cierta naturalidad por ejemplo que hay investigadoras que digan es una vergüenza que hay gente que cuando se le acabó la beca siga haciendo experimentos porque le viene bien para hacer la tesis porque se lo exige su investigador o sea estén o no estén directamente relacionados por ejemplo con la investigación relacionada con su tesis es una vergüenza trabajar gratis en los famosos contratos asociados a proyectos que yo soy una víctima clara los técnicos y técnicas somos básicamente te hacen un contrato asociado al proyecto aunque no tenga absolutamente nada que ver con eso y tal entonces el problema es el prestigio que tiene la ciencia de alguna manera opera de bálsamo de acuerdo como en otros sectores como por ejemplo por eso el de la informática para que la gente se piense que son trabajadores de primera entonces como son trabajadores de primera pues no tienen los mismos problemas que pueden tener otras personas como por ejemplo en telemarketing en hostelería en la construcción ¿por qué? porque estamos haciendo ciencia entonces el tema vocacional creo que es importante y es absolutamente imprescindible resaltarlo para explicar como son las dinámicas que se dan en los centros de investigación dicho esto el elitismo opera a unos niveles muy 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 nocivos que explican como hay gente pues por ejemplo que puede estar sin cobrar meses como hay gente que puede estar cobrando a años vista como puede haber un corralito es decir gente que son funcionarios públicos que les hacen que se financien ellos con financiación privada y que les metan mano a sus pelas y que no arda Roma entonces yo creo que no sé si mis compañeros y compañeras están de acuerdo con esta cosa pero yo creo que el tema del elitismo y de esos aires que a veces nos damos en ciencia yo creo que son una parte sustancial del problema que explican un poco las paradojas que se dan de la poca movilización que creo que estamos teniendo hasta ahora pero que lo estamos cambiando en el ámbito de la ciencia yo en esta línea creo que hay una precariedad admitida porque nos han metido una falsa idea que es esto es para ti porque te estás formando esto es algo que sacas para ti claro cuando tú piensas en cualquier trabajo que puedas tener en la sociedad o sea mañana cualquiera de nosotros entra a trabajar de teleoperador nos van a formar porque nos van a dar unos conocimientos que no tenemos no sabemos en principio cómo funciona ese sistema informático ni qué tenemos que decirles a los clientes ni qué cosa estamos vendiendo nos van a dar esa formación pero estamos aceptando en ese caso que estamos en un trabajo y tenemos que cobrar por él y vamos a exigir unos derechos unas condiciones etcétera en ciencia parece que como lo que tú haces te beneficia a ti porque tu nombre va a salir en un artículo porque vas a tenerlo en el currículum porque vas a decir que trabajaste con este investigador tan importante pues entonces ya pierdes el derecho a exigir cualquiera de esas cosas y tú por ejemplo llegas y dices que yo tengo tantos días de vacaciones y es uff esta persona está poco interesada por la ciencia porque pretende ser científico y a la vez disfrutar de sus días de vacaciones o dices no este es mi horario o dices no quiero cubrir mi baja por maternidad y todas esas cosas son esos privilegios que estás pidiendo entonces vivimos en esa precariedad constante de encadenar un contrato tras otro de algunas personas exigir que solamente vamos a trabajar si estamos cobrando cosa que a estas alturas parece difícil pero sin embargo hay otros que aceptan como se decía aquí el bueno yo sigo aquí indefinidamente porque así hago currículum y tengo esa promesa de ese contrato que no se sabe cuando llegará pero que algún día me surgirá y luego otra idea que quería introducir en relación con esto es que esta precariedad no solamente nos afecta a nosotros en nuestras situaciones personales por dificultades para estabilizarnos etcétera es que está afectando también al propio desarrollo de la ciencia me explico en otros países una persona cuando acaba la tesis tiene un cierto periodo de investigador postdoctoral donde ya tiene más responsabilidades y después puede rápidamente tener una posición como investigador asociado alguna cosa que le permita empezar a pedir sus propios proyectos empezar a desarrollar sus propias líneas aquí tú estás en esta cadena de contratos que vas encadenando uno tras otro ese postdoctoral eterno que solamente existe en nuestro país y que te impide empezar a desarrollar tus propias líneas tener tus propias ideas entonces eso también es un freno para la ciencia en sí porque tienes que gente que tendría que pasar a la siguiente etapa a la etapa de ya empiezo yo a aportar aquí mis formas de hacer las cosas no puede pasar a esa etapa y es como una persona que estuviera en tercero de la ESO y estuviera eternamente en tercero de la ESO lo hiciera una y otra vez entonces ahí estamos frenando muchas potencialidades y muchas cosas que se podrían solucionar respecto a investigadores ya muy establecidos que no quieren ver líneas nuevas que podría haber gente joven que lo pudiera estar haciendo y este sistema nos lo impide porque cuando tú tienes contratos de un año de seis meses constantemente no puedes plantearte desarrollar un proyecto de cuatro años sí, yo creo que muchas veces se asume el que como trabajas en algo que te gusta tienes que tragar con todo lo que te echen y no es así efectivamente como decía Jara haces un trabajo y pues tienes que tener unos cien derechos y unas condiciones mínimas para poder efectuarlo y en relación a lo otro que decía Jara es efectivamente es que en España no hay una carrera científica que te permita progresar es todo hay un montón de parches entonces acabo la tesis y bueno pues a ver si con este contrato entre medias tengo tres meses que no cobro luego después de ese contrato otros seis meses que no cobro o a lo mejor consigo tres meses para irme a otro país y volver y así vas encadenando hasta que si hay suerte y sale una plaza y tu currículum pues te la puedes sacar pero claro hay un gap ahí tremendo de gente que está dando botes de un lado para otro pasando probablemente por una estancia postdoctoral y no ocurre como en otros países que hay un lo que se llama un tenor track en el cual tú tienes una fase en la cual demuestras que vales y se te financias y te dan todo lo que necesitas para demostrar tu valía entonces aquí no aquí ya son como parches y además son parches que duran a lo mejor cuatro o cinco años lo justo de un gobierno para salvar ahí el este es un tema que bueno quería a lo mejor tratar un poco más adelante pero ya que lo habéis sacado lo hablamos ahora exactamente este sistema del que estáis hablando que es bastante patente y además tal cual lo estáis contando nos hace una idea de cuál puede ser la situación de una persona en situación de postdoc ¿no? es decir de eterno ¿por qué es así? es decir habláis claramente de que en otros países funciona de otra manera y aquí no ¿por qué se ha permitido esto? no hablamos ahora de tiempos de crisis podemos hablar de otros tiempos de los que a lo mejor ha habido otros presupuestos y el sistema siempre ha sido el mismo aquí ¿por qué? ¿a qué obedece esto? ¿hay un inmovilismo en este sistema que parece que tú llegas un momento que estás al borde desde y nunca pasa nada ¿por qué? ¿por qué no se promueve? ¿no ha cambiado? ¿a qué obedece esto en principio? en mi mostrísima opinión es por un elitismo pero absolutamente rampante porque claro aquí se están planteando los problemas evidentes de los postdocs pero no es la única carrera científica posible es decir insisto que estamos aquí los técnicos y técnicas hola ¿qué tal? ¿vale? y ahí eso sí no se contempla pero absolutamente para nada entonces yo hace poco escribí un texto que planteaba que es que el último resto medieval que queda en la sociedad española es el gremio de la ciencia es decir maestro aprendiz y si tú con tu maestro te llevas bien perfecto y si te llevas mal es que ni siquiera hay ningún corregirme si me equivoco instancia de arbitraje ni de mediación en el caso de que tú te lleves mal con el doctor que te dirige la tesis ¿me explico? de ahí para abajo imagínate los técnicos entonces con eso que planteas en mi opinión creo que es un tema de clasismo y delitismo que todavía creo que no nos hemos conseguido sacudir si estoy muy de acuerdo con esa estructura feudal o casi de jornaleros que somos todos aquí si le caes mal al jefe pues no te da de comer ese día y te vas a la plaza del pueblo de al lado pero bueno pues quizá una de las soluciones que puede empezar a abrir una solución sea la agencia la famosa que el colectivo carta por la ciencia pide para para que se meta ya en estos presupuestos y para que sea una realidad una agencia nacional de ciencia que sea como no sé cuál es el nombre agencia estatal bueno lo que fuere un organismo que se encargue de manera independiente en la medida de lo posible al gobierno de turno y pueda gestionar la ciencia pues de una manera más a largo plazo porque los tiempos en la ciencia no son los mismos tiempos que en otras cosas lo que no se puede permitir es que pues bueno llegue un gobierno y diga bueno pues al que era jefe de Lehman Brothers en España le ponemos ministro de economía porque debe saber de economía un montón bueno vale y ahora quitamos el ministerio de ciencia y las competencias de Lehman Brothers se las damos al mismo tío que de ciencia tiene que saber más que de economía seguro entonces bueno pues estamos así es que no vamos a ningún lado por eso a lo mejor la agencia que sea un órgano independiente que gestione las necesidades de la IMASC puede ser una solución que abra ese camino bueno pues yo creo que vamos a si os parece a centrarnos un poco en no tanto en datos pero si en la situación que planteábamos al principio de la charla que era la de los recortes y la que desde 2009 hemos dicho como cifra podríamos poner antes incluso viene deteriorando el sistema de financiación de la ciencia y el sistema científico en general centrándonos un poco más ya en en el hecho en sí mismo en los últimos años sabéis habéis tenido acceso a este borrador que se va a publicar hemos dicho el 27 de septiembre acerca de cuánto dinero se va a destinar o cuánto no sabéis aproximadamente o tenéis una idea de mierda nos la han dado con queso otra vez y mucho más de lo que esperábamos las expectativas que se tenían al respecto habéis hablado algo en la asamblea general de ciencia las expectativas que se tenían al respecto o qué esperáis o cuál es la tendencia que esperáis que tengan estos presupuestos en un futuro una portada del país que reflejaba por una vez de una manera veraz que en el ámbito científico estamos formando un bloque ¿de acuerdo? en que estaba la gente de carta por la ciencia que son los rectores con representantes sindicales con asociaciones corporativas científicas con de alguna manera un poco de broma pero nos llamaban como jóvenes científicos que habíamos convocado una manifestación del 27 pero bueno de alguna manera lo que sí que somos un bloque que es criticando no solamente el recorte de financiación con el tema científico o sea que creo que es importante o sea creo que hay un proceso evidente no sé si mis compañeros y compañeras estarán de acuerdo de privatización de la ciencia clarísimo o sea de liquidación del CSIC de las OPIS y de toda la historia es decir máquinas de patentar máquinas de publicar y toda la historia entonces en ese proceso amagan y ven pues cuánto pueden recortar cómo pueden amagar y tal porque creo que por ejemplo Cartada por la Ciencia ha hecho un trabajo magnífico de cómo han explicitado los recordes que ha habido desde el año 2008 2010 hasta ahora por años por sectores propios y tal y se ve que es un proyecto de desmantelamiento que no solamente viene del Partido Popular o sea que viene de antes sobre todo con el tema de las agencias entonces quien realmente nos interesa y realmente nos queremos el tema de la ciencia y la investigación de base así que tenemos ahí un problema gordo y no es un tema simplemente pecuniario de pelas porque realmente parece que cuando nos estamos manifestando con la noche de los investigadores creo que estamos haciendo un esfuerzo grande y creo que lo estamos consiguiendo que no es un tema simplemente de dinero va mucho más allá es de un modelo ¿qué modelo de ciencia queremos? evidentemente en el modelo de ciencia que queremos va sucediendo el tema de las pelas ¿de acuerdo? pero en el desmantelamiento este que estamos sufriendo digamos el vector principal es no financiar no financiar y por supuesto intentar priorizar de toda manera entonces por lo que tú planteas nosotros que estamos intentando plantear visibilizar como estamos planteando ¿qué es lo que hacemos? creo que muchas veces nos cuesta tenemos un problema de comunicación exactamente de qué es lo que hacemos cómo lo hacemos y cuáles son los resultados esperemos que el 27 este con las noches investigadores lo intentemos aproximar mucho más pero yo por lo menos desde mi punto de vista creo que es muy importante que no es un tema estrictamente económico por supuesto que es económico pero es mucho más creo que es un modelo de ciencia yo creo que efectivamente el modelo que pretende el gobierno o los gobiernos que han gobernado va en esa línea pero creo que su nivel de incompetencia ni siquiera da para eso porque si así fuera si quisieran privatizar la ciencia al menos salieran leyes relacionadas con para que las empresas pudieran invertir y llevarse algún tipo como ocurre en Estados Unidos de llevarse algún tipo de beneficio y ni siquiera lo hacen pretenden que lleguemos al 2020 un 2% de inversión de PIB invirtiendo el estado el 0,8 creo que es y el 1,2 los fondos privados eso no va a pasar eso se puede decir gratuitamente hacia el aire sin hacer ninguna ley que favorezca a las empresas por eso te digo que aunque a mí no me parezca bien ni siquiera están haciendo eso yo creo que por su nivel de incompetencia o de no comprensión de cómo funciona la ciencia es posible que este es un caso hemos tratado hemos hablado aquí además en Barrio Canino de varios sectores estratégicos como la educación sanidad y claro si se ve un interés a lo mejor muy claro en sanidad además hay como casas sangrantes de vialización en educación también hay ciertos conceptos educativos dinero que se destina no hay recortes en una parte de la educación si en otra claro aquí hablamos en el sector privado ¿cómo está el sector privado? yo no lo sé para la gente que nos puede estar oyendo ¿cómo está el sector privado de la ciencia en este país? ¿es esbollante? ¿crece? ¿no crece? podría haber un interés en favorecer el sector privado de la ciencia en este país pero ¿existe? ¿hay mucho? ¿no lo hay? bueno antes de dejar la palabra a David que sabe del tema hablo yo que no sé del tema simplemente decir que bueno estoy de acuerdo con Gonzalo en que ni siquiera se quiere privatizar por lo menos esa es la idea que tengo yo porque si quisieran privatizarlo hay dinero por ahí del que podrían sacar tajada ¿no? pues pongo otra vez el caso de Inglaterra donde sí que lo están privatizando toda esa inversión que he dicho antes que va a generar un mercado de miles de millones ese mercado no va a ir a las arcas públicas ese mercado va a manos privadas ¿no? eso privatiza la ciencia aquí es que no saben ni que puede haber ese mercado ¿no? es que yo dudo que el señor de Lehman Brothers Luis de Guindos sepa que es el ministro de ciencia que no lo sé es que a lo mejor no se ha enterado todavía ¿no? entonces bueno ese desconocimiento les lleva ni siquiera a que privatizar y bueno el sector privado como está en la primera asamblea que tuvimos la asamblea general de ciencia que tuvimos en el CSIC hubo unas voces que muy legítimamente decían que era un problema que mucho del dinero que tendría que ir a la investigación pública iba a la investigación privada eso es estrictamente cierto ahora lo matizamos ¿qué es la investigación privada? la investigación privada son proyectos proyectos mixtos ¿de acuerdo? es decir hay proyectos en los que puede estar también la parte de grandes farmacéuticas porque les interesa y toda la historia lo que se han llamado las spin-offs ¿no? que es lo que lo que trabajo yo que es una apuesta activa en generar empleo todo muy correlacionado con toda esta especie como de mantra de la sociedad del conocimiento ¿de acuerdo? entonces la sociedad del conocimiento esa especie como de arcadia feliz en la que iba a haber trabajo para todo el mundo o sea fuera pues en redes sociales en nuevos medios de comunicación bueno pues el correlato de todo esto también en ciencia operaba ahí y operaba a nivel de las spin-offs ¿de acuerdo? básicamente máquinas de patentar cosas es decir usted tiene un laboratorio montes una empresa patente su investigación y forrese con dinero público a mí sinceramente me parece demencial pero bueno parece ser que era como la invitación la invitación a todo esto son formas más flexibles de contratar por ende de despedir es decir los becarios y las becarias creo que es lamentable la situación que han tenido durante años o sea ha habido el 2 más 2 ahora parece ser que después de una sentencia del país de los becarios y becarías del país ahora ya todos los becarios parece ser que van a cotizar ya era hora ya era hora probablemente pagándoselo su bolsillo pero bueno entonces pero con todo el tema de las becas y toda la historia se invitaba directamente a externalizar las investigaciones y a externalizarlas y que las monetarizaran de alguna manera empresas ajenas al entramado público cosa que a mí me parece absolutamente demencial es decir yo no considero que hagan falta muchos más medicamentos hace falta unos cuantos más pero no muchos más pero los pocos que más hay la patente pues que la tenga la administración pública y lo digo yo que trabajo en una lo digo yo que trabajo en una spin-off como el otro día que estaba el hermano aquí de Harry que trabaja en la concertada dice bueno yo soy la concertada y soy extremadamente crítico pues yo igual o sea a mí me gustaría que hubiera formas de contratación para técnicos y técnicas en la administración pública que de alguna manera pues podremos interpelar gente que no tenemos una carrera científica en estricto senso pero que sí que realmente estamos relacionados con la ciencia bueno pues la única manera es pues trabajar en un spin-off o chanchullos estos asociados a proyectos pues con lo que preguntabas con la proyectación de la ciencia hay mucho dinero que va en investigaciones que están confinanciando tanto spin-off como centros de la CSIC y toda la historia y de resultados espurios es decir pero resultados espurios porque no tiene por qué haber resultados es decir un spin-off puede hacer ciencia de base cosa a mí me parece un drama es decir un spin-off si realmente nos lo creemos y somos liberales y somos capitalistas o narcocapitalistas pues un spin-off no tiene por qué hacer ciencia de base un spin-off tendría que hacer otras cosas bueno pues resulta que las spin-off lo que hacen es inyectan dinero a laboratorios para que esos laboratorios puedan investigar y es la situación de la ciencia en España es decir que se desvía dinero público a empresas privadas para investigación cierto que es todo para fines de malvadas farmacéuticas pues no todo o sea insisto hay laboratorios que se financian vía spin-off no vía planes nacionales de investigación no vía proyectos europeos y todo esto entonces que el tema es muy muy complejo cuando hablas de ciencia de base para todo el mundo que no es perteneciente a este mundo de la ciencia me entiendo que lo que estás diciendo es que no es no es una investigación o un dinero que se refleje en resultados directos prácticos y que salgan al mercado es decir que se está metiendo un dinero en una ciencia que es una investigación de largo recorrido al cual no se le exigen unos resultados a corto plazo que se puedan digamos cuantificar en dinero es decir hemos invertido tanto y sacamos tanto exacto es decir hay una ciencia privada que es ruinosa pero esto no parece lógico con la idea de mercado entiendo pero las directrices de la Unión Europea y bueno si mis compañeros y mis compañeras me pueden corregir la tendencia es que esa ciencia ruinosa ruinosa en el buen sentido es decir una ciencia de base que no tiene por qué tener resultados inmediatos bueno pues parece ser que ahora se prefiere que se haga a través de empresas privadas y de spin-off que lo hagan funcionarios parece todo mucho más demencial de lo que parecía al principio bien bueno yo lo digo lo sé porque estoy ahí es decir hay una insultante cantidad de dinero cuando digo insultante es muy grande y había gente en las asambleas que planteaba que como con otros problemas de la ciencia en España era que se había mucho dinero a la a la administración privada claro a mí se me abrió la lucera pero decía eso es verdad claro pero yo a mí sinceramente empecé absolutamente paradójico como dices tú que la ciencia de base se tenga que hacer a través de empresas privadas pero vamos a eso pero bueno al igual que la sanidad va a ser privada al igual que otros transportes van a ser privados aparte de la ciencia de base está la ciencia de mentira que también hay muchas ciencia de mentira sí hay muchas empresas grandes con departamentos de I más D gigantes que no oye que en los departamentos de I más D esos enormes de las multinacionales se desgravan un montón de dinero por dedicar dinero al I más D que es totalmente falso en muchísimos de los casos hinchan las multinacionales el dinero que va por su departamento de I más D es como en la película de Batman hinchan el dinero de I más D y se ponen a hacer trajes de Batman a casco porro sin saberlo a nadie pues más o menos igual hinchan el dinero de I más D y se desgravan y no hacen esa I más D que dicen y luego claro el gobierno dice bueno nuestras empresas hacen I más D a punta pala bueno pues pues no y ese dinero entiendo que también está contabilizado dentro de los presupuestos todo un dinero que una empresa se desgrava o no lo está pagando en impuestos entiendo por I más D es un dinero que se contabiliza dentro del dinero gastado en ciencia no sé cómo lo contabiliza no hombre dinero público es porque no lo están pagando y deberían y luego está el tema de los préstamos y tal es que el tema es un dramado complejo que me pierdo pero vamos dinero público perdido es y que luego cuentan como científico muy breve porque yo con esto ya se me hincha la vena pero básicamente el drama de la ciencia privada va por dos líneas uno financiación directa a proyectos de I más D que luego pueden ser más o menos espurios más o menos así pero las empresas grandes desgravan por hacer proyectos de I más D y realmente la desgrabación más gorda viene por ahí viene por esa línea por el tema de desgrabación más que directamente financiación vamos a hacer esto ¿sabes? básicamente es porque desgrava Jara querías añadir algo de esta cara de perplejidad vamos estoy de acuerdo con lo que se está planteando en general de que la mayoría de las empresas privadas no tienen interés en la investigación más allá de que les vaya a suponer una desgrabación o cosas de ese tipo que tiene que ver mucho también con el modelo de desarrollo de nuestro país con la burguesía que tenemos y sus orígenes latifundistas y demás y que desde luego esto no es lo que les interesa pero luego además hay otra cosa que es que muchas veces hay unas pocas empresas que a veces vienen a verte al laboratorio para que hagas un contrato con ellas entonces como estamos en tal situación de precariedad que cualquier dinero que nos venga nos abrimos los brazos para que entre ese dinero pues ¿qué pasa? que llega la empresa y te dice bueno a ver hazme un presupuesto para ver cuánto sería este proyecto que quiero encargarte ¿y cómo se hace ese presupuesto? se hace diciendo bueno la mano de obra no la voy a contar porque en total aquí ya todos estamos contratados no tenemos que contratar a nadie nuevo nuestro sueldo lo tenemos la mano de obra no la incluyo las instalaciones tampoco las incluyo porque ya están aquí de por sí el material de laboratorio tampoco lo voy a contar incluso este reactivo bueno ya tengo el bote empezado no voy a comprar uno nuevo tampoco lo voy a contar entonces llegas a la empresa y dices mira esto te lo hago por 20.000 euros la empresa te dice vale muy bien tú dices en tu situación de precariedad me va a dar 20.000 euros hay que ver la cantidad de dinero que me va a dar pero dices a ver está haciendo está utilizando un montón de recursos públicos para hacer algo que si tuviera que montar ella le costaría muchísimo más dinero porque si tendría que tener contar con esa mano de obra esas instalaciones todo ese material y realmente no está habiendo un control de de qué manera se firman esos contratos a lo contrario nos estimulan a que firmemos cuantos más contratos con empresa mejor y no se está viendo en ese balance de qué manera quién está saliendo más beneficiado sino que sólo se ve la caja y lo que está entrando están entrando 20.000 oye pero es que esos 20.000 a lo mejor tendrían que ser 200.000 para que aceptáramos poner toda esta cantidad de servicios públicos en manos de un fin privado pero en nuestra situación es lo contrario que entre ese dinero que nadie lo regule y de encima pues todos están contentos porque nos han dado algo de dinero para seguir tirando Bien hay una serie de incongruencias extrañas en el mundo de la ciencia en el caso planteábamos el tema de los recortes cómo lo estabais percibiendo parece que hay una parte que habéis dejado bastante patente que viene por una desregularización que está veniendo de alguna manera propiciada por el mundo de la empresa privada habéis comentado también algo de la incompetencia de los políticos y de saber si realmente saben de lo que están hablando en este aspecto además habías comentado al principio Gonzalo qué contactos ha habido por parte de o bien de investigación o de la asamblea general de ciencia los ha habido contactos con políticos se ha hablado con ellos se ha dicho oiga miren esto es lo que hay de verdad usted puede que sea de economía y no tenga ni idea de ciencia pero nosotros le contamos algo y cuál ha sido el resultado bueno como te digo ya tenemos ahora supuestamente vamos a contactar con el PP y con Izquierda Unida con el que hemos hablado ya ha sido con el PSOE y la verdad que el contacto es un poco desalentador porque al final se convierte al final todo se tiende a politizar nosotros intentamos no decir no es que lo hiciste y mal no da igual vamos a mirar al futuro vamos a intentar qué se puede hacer desde aquí desde la vía política qué es lo que se puede hacer y era constantemente un ataque en este caso al PP y les cuesta mucho en este caso reconocer lo que habían hecho mal porque claro es que no es cosa del PP el PSOE estuvo antes y empezó los recortes quien me dice a mí que si hubiera sido el PSOE en el gobierno habría hecho lo mismo que ha hecho el PP desde luego con la trayectoria que llevaron no me lleva a pensar otra cosa entonces la verdad que es Estado tan politizado cuando hablas con ellos que no veo que salgan del problema de lo que es la política y sepan entender de qué va esto o sea les cuesta mucho ojalá estuviera politizado el problema yo creo por ejemplo tenemos en los momentos sociales de base vemos muy mal a la gente con la que hemos militado durante años que de repente den el paso a la política y empiecen a operar a mí me encantaría por ejemplo que Jara o que tú o que Ángel de repente estuvieran en algún partido político porque podría hablar con vosotros me cajo en todos vuestros muertos os llamo reformistas os pongo a parir en redes sociales pero hablaríamos el mismo idioma entonces me dirías oye David tú ya sabes cómo es esto pues yo no sé cómo es esto yo te voy a montar una manifestación que tal y cual pero creo que hablaríamos en unos términos razonables razonables es decir oye cómo funciona un laboratorio cómo funciona un tramado tan en complejo como es el CSIC cómo funcionan las OPIs cómo funciona todo aquí el problema que tenemos básicamente es que tenemos unos políticos y unas políticas profesionales en el peor sentido del término que es que solo son políticos y políticas profesionales es decir no es gente que pegue el salto o sea no tenemos gente que haya ejercido derecho y pasa a la política no tenemos a científicos y científicas y que pasan a la política de derecho igual si hay alguno pues habrá alguno y tal y luce poco ¿no? entonces de ahí ya pues hago autocrítica o sea yo soy de los primeros que cuando algún compañero coge del salto a la política soy el primero de vamos no de inmolarles directamente de mandarle un obús y desintegrarle ¿no? o sea como de gran de gran traidor a la causa que todavía no tengo muy clara cuál es esa causa ¿no? cuando la sepa pues a lo mejor lo comunico y tal y mando un comunicado entonces es un problema que tenemos y no hablo de meritocracia es decir estaría muy bien que gente que tiene un conocimiento razonable en un ámbito en uno estuvieran partidos políticos para poder interpelarles de hecho ciencia transportes educación o sea no todo el mundo tiene que saber de todo el problema es que tenemos unos políticos profesionales que son profesionales de nada absolutamente de nada o sea creo que la gestión por ejemplo de un instituto de la radio es suficientemente compleja como para que un político profesional no tenga ni puta idea de cómo ni siquiera abordarlo ni siquiera abordarlo si ya hablamos de temas de la ciencia y toda la historia pues solo un apunte que yo digo en el caso de España se ha intentado estuvo Cristina Garmendia y estuvo Bernat Soria como ministros de sanidad o de ciencia y ellos han hecho la tesis saben lo que es un laboratorio saben de qué va la historia entonces si asumo si asumimos que su buena voluntad que bueno vamos a asumir que ellos lo han intentado todo aunque la tengan o sea están cortados por el el ministro de economía o el presidente o sea que llegan pueden pedir el oro y el moro que no se lo van a dar entonces aunque asumamos que ellos van a hacer todo lo que puedan y ellos sepan de qué va esto no tienen opción o sea yo creo que aunque tengamos una persona inmetida nos da igual o sea hay que cambiar el sistema de base y que de algún modo para empezar que los políticos tengan que pasar algún tipo de prueba y que no pueda llegar a político alguien que no tenga el agrodado escolar como pueda ser es decir por ser funcionario de nivel 30 parece que ahí hay una hay un ahí empiezan las prebendas a empezar a tener una serie de derechos que no que no hay de ahí para abajo entonces o cambiamos eso o yo creo que da igual que tengamos alguien ahí dentro por así decirlo a mí bueno perdona si se dirija no yo estoy parcialmente de acuerdo con lo que plantea David pero solo parcialmente porque es cierto por un lado que hay un problema cuando estás hablando con gente que no tiene ni idea del mundo en el que te estás moviendo sea ciencia o el que sea pero yo ahí sí que veo un riesgo hacia la hacia la tecnocracia y hacia el decir bueno vamos a buscar expertos en las cosas que son los que realmente saben y los que nos dicen las políticas y por ejemplo vemos en el ámbito económico como en Italia han puesto un gobierno así como han dicho no aquí vienen los expertos en economía que saben lo que es bueno y nos dicen las políticas a hacer entonces veo que ahí pues hay un difícil equilibrio entre decir vamos a buscar gente que sepa un poco de qué está hablando pero tampoco el argumento de autoridad no sirve y solamente porque seas experto en eso no quiere decir que vayas a hacer algo que sea lo bueno entonces creo que también es importante matizar eso si yo otro otro matiz bueno tampoco tengo muy claro eso de también esa esa tecnocracia porque bueno pero en fin Carmen Vela por ejemplo que ahora mismo es científica la secretaria de estado de ciencia esa yo creo que sí que se ha enterado que tiene algo que ver con la ciencia porque es lo único que tiene asignado y el problema es que es imposible hablar el diálogo no puede fluir no sé qué problema tienen los ministerios y los políticos de hoy en día la democracia como tal que hay un problema de comunicación enorme Carmen Vela es la que nos cerró la verja del ministerio en la manifestación del 14J que íbamos a hacer algo tan peligroso como dar una carta no la quiso recoger nos cerró la puerta la tuvimos que dejar con cero en la puerta vale pero el martes que viene por ejemplo se va a juntar con Talgo que es una de estas empresas de un departamento de I+.D que monta unas conferencias de la empresa la I+.D y ahí estará pues no sé pues mucho que sepan pues sí que verdad que no sé el diálogo hay que llegar a ellos de alguna manera y si ellos no llegan a nosotros pues nosotros a ellos ¿no? Voy a afinar un poco más todavía en este asunto y es que hablabais de que las plataformas o asambleas en las que participáis intentan hablar con representantes políticos pero cuando hablamos de altos cargos de CSIC diferentes instituciones OOPIS etcétera que son los que digamos en principio entroncan ¿no? digamos con las el presupuesto llega tal se reparte y a esta persona director o máximo responsable de un órgano se le comunica este tipo de cosas ¿no? Vosotros como científicos o trabajadores o que habéis pertenecido a alguna de estas instituciones ¿os sentís respaldado? ¿os sentís que el problema lo sienten como propio? ¿o hay un compadreo digamos en este entronque de los máximos representantes de las instituciones científicas con lo que sería la parte política del gobierno? ¿cómo percibís esto? no tengo ni idea Pues brevemente en mi centro hombre yo puedo llegar a entender de alguna manera que bueno pues tengan esos problemas de decir he llegado hasta un sitio en el que a lo mejor me pueden dar una secretaría de estado de tal no quiero meter la pata diciendo que entonces no sé yo no he estado en esa situación no sé si ese sentimiento es que es imposible de vencer o algo pero ese sentimiento está en mi centro concretamente para esta manifestación todavía no lo ha anunciado la directora pero le meteremos toda la presión posible para que lo anuncie para la manifestación del 14J también metimos un montón de presión para que lo anunciara a todos los trabajadores del centro y acabó mandando un mail que decía oye que me dicen que va a haber una con toda la timidez del mundo lo dijo pero les cuesta les cuesta mucho yo veo cuando salen estas noticias de los periódicos siempre dan algún titular de algún responsable máximo de alguna institución departamento etcétera y siempre son como un poco tibios da la sensación yo parece mentiría que diga esto pero creo que estoy muy contento de cómo están reaccionando los rectores de universidad los representantes en ciencia o sea carta por la ciencia creo que hizo una movilización este verano a nivel estatal mejorable por supuesto matizable venga lo que quieras tal y cual pero hicieron una movilización inaudita por lo menos en España hasta la fecha a la gente que nos estamos reuniendo que nos hemos dado en llamar como asamblea general de ciencias el apoyo creo que ha sido evidente ellos ponen más el foco en el tema de presupuestos comunicación con medios contacto con partidos políticos que también lo hace investigación ¿de acuerdo? pero bueno ellos pues se mueven a otro nivel entonces y me remito a la portada del país de hace tres días es decir la ciencia ha montado un bloque forma un bloque contra los recortes yo lo llevaría a otro lado o sea yo diría no solo contra los recortes sino también con el modelo de ciencia pero bueno yo creo que está ahí entonces claro si nos ponemos a poner la lupa pues en cada centro en cada investigador los datos de investigación son me corregís si me equivoco reinos de taifas básicamente quien consigue financiación hace un poco con ese dinero lo que quiera y de ahí yo creo que vienen un poco los problemas que tenemos para coordinarnos y toda la historia pero bueno yo creo que en general con lo que planteabas yo creo que la gente está reaccionando bastante bien yo estoy de acuerdo en general en que está viendo este bloque y que gente como los rectores y eso se está definiendo bastante hubo una carta de todos los directores de centros del CSIC pero aún así a mí hay cosas que me chirrían por ejemplo el CSIC en la situación en la que estaba este verano estuvo repartiendo 600.000 millones de euros una cantidad que era un complemento especial que reparten que no se sabe ni en quién se lo lleva ni por qué se lo lleva es un complemento discrecional que está incluido en los presupuestos del CSIC y que presidencia del CSIC lo autoriza que se reparte y claro en el panorama que estábamos teniendo este verano que llegue el CSIC reparte ese dinero y argumente no es que es legal bueno legal será pero vamos inmoral también es un rato entonces creo que en general están posicionándose más de lo que suelen hacer pero aún así hay cosas que siguen chirriando bastante imagino bueno quería también comentaros otro aspecto que que yendo por ahí me ha saltado la duda no sé cómo veis vosotros lo que venía siendo hasta ahora hoy en día hablamos de un recorte en presupuestos evidentemente hay poca pasta para todos pero igual parece ser que el recorte no va a ser igual en todos los aspectos antes de este recorte el dinero que se destinaba a ciencia en este país pensáis que estaba equitativamente repartido o ha habido siempre ciertas partes de la ciencia que han tenido unas prebendas y si es verdad que ahora siguen manteniéndolas dentro de la crisis si han insistido yo insisto y no hablo de privada me refiero a sectores públicos ya 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 lo sé lo sé vamos a ver por ejemplo un tema clásico es todo el tema de I más D dedicado a temas militares por ejemplo como es el INTA que es el CSIC militar y toda la historia yo insisto que es que el tema económico no es tan importante es importantísimo porque si no hay gente despedida pero yo creo que es mucho más importante el tema del modelo de ciencia entonces yo no pondría tanto el foco en los recortes a nivel puramente de dinero sino tanto a dónde va el dinero y de qué manera me refería concretamente al tema de lo que aparecía en el artículo que leía como determinada ciencia de excelencia y la ciencia orientada a los retos de sociedad que dicen que estos dos aspectos qué es la ciencia de excelencia y qué es la ciencia orientada a la sociedad cómo lo veis o en qué entendéis por eso Sí, yo creo que esto es algo en lo que están poniendo mucho énfasis y están mezclando desde mi punto de vista dos conceptos por un lado es cierto que a veces hay líneas de investigación proyectos que están yendo más hacia adelante que están realmente impulsando la ciencia y yo creo que en ese caso necesitan un apoyo extra pero se está confundiendo ese concepto de vamos a intentar apostar por lo que es más innovador o lo que es más revolucionario con la idea de vamos a crear una liga de primerísima división que es la única a la que vamos a dar el dinero y el resto de la gente pues un poco que se quede en la miseria claro que eso es no entender cómo funciona la ciencia porque a lo mejor ese que en teoría hoy está más atrás a lo mejor si tiene medios va a conseguir dar grandes pasos adelante es decir yo tampoco defiendo exactamente un café para todos sí que creo que en determinados momentos hay proyectos hay líneas que hay que impulsar especialmente pero esto no puede servir para justificar que el resto se queden con la miseria total y luego aparte termino con esta ciencia de excelencia que están haciendo pues también ellos mismos están enredándose en lo que habían dicho porque el CENIO el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas que era una de las cosas que ellos tenían de buque insignia uno de los sitios más relevantes a nivel mundial en investigación contra el cáncer y ahora mismo están dejándolo desnudo están despidiendo gente no han llegado a despedir al número de personas para hacer un ERE porque eso mediáticamente tendría un efecto que no les interesaría entonces han despedido a una persona menos para no llegar a hacer el ERE entonces claro hasta su ciencia de excelencia es que se la están comiendo es que no existe ¿Quieres añadir algo? Volvemos a la incomprensión de cómo funciona la ciencia o tenemos un sistema de base con una ciencia buena no tiene sentido si no tienes una base buena hacer algo de excelencia a lo mejor eso en Estados Unidos que tengan una base muy buena pues tendrá sentido pero aquí de repente dar como el plan de Cristina Garmen de 40 millones a los mejores 8 creo que front-centros o grupos científicos de España pues es lo que decía Jara a lo mejor el que está abajo que si le das un poquito a ese igual hace algo espectacular pero como está la cosa tan mal a ese nivel la verdad que yo no le veo mucho sentido bueno muy de acuerdo con mis compañeros simplemente hacer mención no me acuerdo como era aquella frase que para ser excelente te tienen que comparar con alguien eres excelente comparado con quien si solo estás tú eres excelente ¿por qué? pues tiene que haber todo una red de ciencia para ser excelente y poder compararte con alguien habría que mucho que matizar en este asunto incluso el tema que planteaba Jara de ir a una ciencia de primera y una de segunda o que también se planteaba en educación y otros asuntos habéis sacado el tema del CENIO y a mí se me ocurría porque ha generado muchos titulares tú comentabas lo de no es un ERE porque es uno menos pero sí ha salido en muchos periódicos de la misma manera que planteabas que sí era una especie como de buque insignia de la ciencia en España el CENIO porque además concretamente las investigaciones sobre oncología el cáncer es algo que afecta mucho a la gente estamos trabajando en cáncer y entonces de la misma manera que ellos han podido utilizarlo se planteáis vosotros dentro de la protesta o de llamar la atención o de poner el foco sobre la ciencia que hay algunas buques insignia dentro de la ciencia que se debería trabajar o que podéis plantear como mirad lo que han hecho con este instituto que es súper importante y lo están dejando en nada ¿existen estas instituciones o habéis pensado en ellas? bueno después de la primera asamblea que tuvimos en la asamblea general de ciencia había el verano y decíamos bueno no puede ser que se quede todo el verano parado hasta que lleguen los presupuestos generales entonces decidimos apoyar la entrega de firmas que ahora mismo no recuerdo cuando fueran 200.000 o sea es que como tiendo en hipérbole pues 200.000 200.000 carta por la ciencia era ¿no? no ciencia con futuro ciencia con futuro perdón perdón y tal entonces llegamos ahí con todas las cajas y tal y toda la historia entonces con con me acabo de quedar en blanco si vamos a tener un buque insignia para nuestras movilizaciones ah vale si 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 un buque insignia de la elección y tal y cual bueno pues entregamos ahí el me he quedado en blanco totalmente perdón bueno contestando cualquier otro no hace falta que hable él todo el rato yo pues bueno que volviendo al mismo tema de para ser excelente tienes que compararte con alguien yo lo de buques insignia no sé siempre me ha costado un poco ¿no? me refiero soy un buque insignia y tú no me refiero de cara a la sociedad ¿no? es decir vamos a protestar vamos a poner en evidencia al gobierno es decir fija por ejemplo ¿no? pero aunque eso aunque eso tiene mucha relevancia es decir bueno CENIO que es un centro de investigaciones contra el cáncer a nivel mundial se está quedando desnudo como decía Jara bueno pues eso a la gente le impacta mucho pero tampoco quiero dar la visión única de que solo si curas el sida y el cáncer es una ciencia válida porque luego me preguntan ¿qué hago? ah pero no curas el cáncer pues qué mierda estás haciendo pues no eso es muy importante pero hay pero muchísimas cosas también más importantes volvemos al tema de la divulgación hay dos ciencias que es la ciencia básica y la ciencia aplicada y a la gente de la calle explicarle lo que es la ciencia básica es bastante complicado porque es una ciencia que digamos no va a ningún lado o sea no te va a dar un producto que vais a probar pero es que la ciencia aplicada se hace sobre una base yo voy a investigar el cáncer y voy a ver a trabajar sobre esta molécula que alguien que investigó ciencia básica la investigó primero y no servía para nada entre comillas sirvió para que un montón de investigadores pudieran investigar sobre esa molécula y dar lugar a un antibiótico un antibírico un antibírico o lo que fuera igual que hablo de biología puedo hablar de de internet o de un coche o de lo que sea entonces claro pues es complicado y quizá para eso haría falta lo que decía Ángel antes un departamento que se encargará de divulgar de divulgar ese tipo de cosas hiciera comprender a la sociedad que desde el desarrollo de un coche a internet pasando por los trasplantes de órganos todo se basa en investigación básica que luego se ha aplicado de todo lo básico hay cosas que no han servido de momento en algún momento podrán servir pero es que así funciona no podemos ir a tirocho hay que investigar un poco todo y ahí vamos ya desarrollando cosas que van surgiendo pero no podemos decir pues como quiero investigar esta molécula relacionada con el cáncer tengo que ir aquí no lo podemos saber entonces hay que ir un poco y hay que hacer un esfuerzo para poder transmitir que la investigación básica es tan importante como la aplicada pues sí hay que hacer un esfuerzo que entiendo me refiero como persona que lo ve desde fuera dices yo me refería y entiendo vuestra vuestra idea de difundir todo el concepto completo de la ciencia y no centrarte en algo y claro a lo mejor nos centramos en un aspecto más propagandístico de una protesta que a lo mejor sería en el centro de investigación nesoncológicas como algo que a la gente le podría tocar hay un asunto que quería que me comentara y se nos está acabando el tiempo lo veo así a pachas forzadas y que nos centráramos también un poco en cuál van a ser o qué días tenéis las movilizaciones que se van a producir en la noche de los investigadores qué cosas hay preparadas hay algo preparado o si hay una protesta en qué eje se va a centrar contándoos un poco algo de esto bueno pues la la primera conclusión que sacó una asamblea general de ciencia que hubo antes de verano fue en preparar esta protesta para la noche de los investigadores era muy importante la noche de los investigadores es un evento que también se hace en otros países el día 27 de septiembre y pues no no estamos para muchas celebraciones como no pueden eliminar la ciencia de raíz y luego mostrar un escaparate para decir mira cuánto investigamos no vamos a ver entonces pues era muy importante modo simbólico también que la manifestación fuera el 27 entonces ahora mismo estamos centrados en la manifestación de la noche de los investigadores para dar la visión de la ciencia que realmente hay cómo estamos nosotros y luego las futuras acciones que la asamblea de la ciencia tendrá que debatir serán en cuestión a los presupuestos que ese mismo día salgan ya teniendo clarito que a lo que nos vamos a enfrentar es yo creo una subida en los presupuestos pero que como he dicho antes eso no tiene nada que ver con lo que al final vaya a ciencia entonces nos tendremos que enfrentar a un montón de medios de comunicación y periódicos diciendo este gobierno cuida la ciencia como bueno que enseña en Europa y en el mundo entero en cuidar la ciencia porque eso yo supongo que funciona así ¿no? un colectivo de trabajadores cuanto más presencia vaya teniendo en la calle y más fuerza pues mediáticamente también se les va a intentar echar abajo de alguna manera ya sea diciendo fíjate que tontería porque en los presupuestos se sube la ciencia un montón y etcétera ¿no? así que bueno de momento hay 27 para mostrar la noche de los investigadores lo que es en realidad y luego ya ver qué acciones se hacen que en las asambleas generales de ciencia abiertas a todo el mundo obviamente pues habrá que consensuar y decidir qué se va haciendo pues no un poco abundando en lo que ha dicho Ángel de momento para la noche del 27S lo que hemos preparado es algunas algunas performances así a lo largo de la manifestación también un poco como la que hicimos anteriormente de mendigar por la ciencia y luego hacer a lo mejor un funeral de la ciencia hacer algo así y por otro lado pues hemos contactado con los investigadores que hacen actividades para que den algún folleto y expliquen brevemente dentro de su actividad qué es lo que pasa con cómo está la ciencia en este país y lo grave es por sobre todo abundando también ya no en la fuga de cerebros que es una cosa que ya lo ha escuchado todo el mundo y ya está sino que hay peligro ahora mismo de que se cierren centros y luego bueno pues para el resto de acciones tenemos que volver a reunirnos y ver lo que decía Ángel en la próxima asamblea ver qué podemos hacer una cosa una cosa que me parece muy importante incidir en que no solo somos trabajadores y luchamos porque nos quedamos sin nuestro trabajo que bueno pues yo creo que por suerte los científicos españoles estamos muy bien valorados en todas partes y yo no conozco a ninguno que se haya quedado sin trabajo eso sí en España no pero si decides irte va a haber trabajo para científicos españoles porque se nos rifan en muchísimos sitios entonces pues incidir que no somos trabajadores enfadados porque nos quedamos sin habichuelas es que estamos luchando porque un país sin ciencia es que no tiene futuro lo mires por donde lo mires de ningún lado entonces esa es la visión que también queremos mostrar a la sociedad que luchamos por una sociedad con derecho a ciencia ¿Quieres añadir algo ahora al respecto? Bueno hay una una situación que se planteaba que se plantea al respecto de los trabajadores de ciencia de la importancia que puede tener el sector científico en España y ese que tiene mucho que ver también lo habéis comentado tanto con la clase política que tenemos como con las expectativas que se tienen puestas en este país de su desarrollo a los próximos bueno a que la política nunca se hace a tan largo plazo pero bueno 20 o 40 años y cuáles son los sectores estratégicos a desarrollar en la economía de este país parece ser que entre los que tienen ellos en mente no está el de la ciencia entiendo que es labor de todos no solamente vuestra el trabajar porque esto no sea así porque nos afecta a todos realmente no es una no es como bien decir no es una cuestión solamente de puesto de trabajo sino de desarrollo de un montón de aspectos de nuestra vida que sin ciencia no van a poder funcionar antes de que de daros o de dar una reflexión final quería también ceder el turno de palabra a la gente que tenemos aquí si tenéis alguna pregunta alguna observación algo que os haya gustado que no decís estoy en desacuerdo queréis decir algo bueno yo era una reflexión un poco de lo que habéis estado comentando sobre el tema que se comentaba que habéis estado hablando también con el tema políticos y tal y que como la comunicación era imposible yo a nivel social de luchas sociales yo un poco la reflexión que me hago mucho es que muchas la comunicación es imposible en el momento que tenemos intereses diferentes o sea en el momento que los otros lo que buscan son ganancias para un grupo reducido y aquí lo que se está planteando es el beneficio a nivel social pues los intereses son diferentes entonces van a entrar desde en el momento que uno quiere beneficios para grupos pequeños la metodología es crear conflicto conflicto entre egos que puede ser un partido y otro entonces siempre van a buscar en el diálogo la creación de conflicto dices al PSOE le dices mira es que está pasando esto tú estás intentando eludir el conflicto porque es lo que es necesario para construir un beneficio a nivel social construir porque nos interesa a todos y ellos meten el conflicto entonces yo lo que me planteo mucho es que quizás la comunicación se le da mucha importancia a la palabra y hay otras formas de comunicarse como es el posicionamiento o sea que muchas veces si la otra parte tiene unos intereses tan diferentes es no desgastarnos directamente pues eso si hay que hacer una manifestación lo que sea es cómo nos posicionamos hablar pero desde la posición no es desde la palabra y muy bien yo lo veo maravilloso todas las propuestas que estáis haciendo porque la palabra hay que invertirla en la gente que tienen vuestros mismos intereses que es desde charlas como esta lo que estáis proponiendo de los performance entonces es una lucha larga en la historia social entonces no desgastarnos en diálogos imposibles o sea nuestro diálogo con esa gente tiene que ser a base de posicionamientos invertir nuestra palabra en la gente que tenemos los mismos intereses que somos la mayoría que mucha gente no se da cuenta simplemente porque en vez de venir aquí y escuchar esto o escucharlo para la radio pone la tele y te condicionan ahí en la cabeza te meten como si fuera hipnosis una serie de ideas que están en contra de tus propios intereses entonces buscar la palabra solamente por los que tenemos los mismos intereses y los otros no desgastarnos que la lucha es larga ¿no? yo me parece no sé bueno sí la verdad para mí ha sido la primera vez que hablamos con políticos en este caso era una diputada y su asesor y bueno la experiencia fue buena en el sentido que es bueno siempre está bien como experiencia personal pero perfectamente se percibía eso se mete en el conflicto y nosotros cuando ya conseguimos eliminarlo porque al final lo conseguimos dijimos no mira de ahí nosotros no vamos a hablar ni de lo que hiciste ni de lo que al final te dan la razón como ahora está en la oposición es muy fácil te dijeron habría que hacer esto esto y esto genial eso hay que hacerlo bueno ¿y cómo podemos hacerlo? bueno pues nosotros tenemos una asamblea pero claro más allá en este caso con el PSOE y con el PP que supuestamente hablaremos a lo mejor dentro de un par de semanas pues no sé cómo será pero efectivamente la verdad que después de esta primera experiencia da la impresión de que es un poco inútil totalmente inútil y quizá desgasta quizá tienes razón no merece la pena invertir ese esfuerzo para para nada yo sí que creo que merece la pena que invertáis digo invertáis porque yo no me voy a meter ahí porque no creo que no creo que aguanten en la habitación con una charla política sin morirme del susto tres veces pero yo creo que sí merece la pena que los que tengáis esa fuerza de reunirnos con cualquier agente que exista sindical social político que fuera pues lo intentéis por mantener abiertas todas las vías y todas las posibilidades y a mí me ha gustado una cosa que has dicho que es que tenemos intereses diferentes y entonces a mí me gusta insistir en esto porque bueno voy a ser un poco polémica porque sé que hay una iniciativa que se está promoviendo de carta por la ciencia que es un pacto de estado por la ciencia claro yo escucho esto escucho también que se promueven pactos de estado por la educación pactos de estado por la sanidad que hay toda una serie de temas que tienen que tener pactos de estado yo creo que si se alcanza ese pacto de estado y realmente desde sectores con ideologías tan diferentes se está firmando algo todos juntos o ese pacto es muy flojo o aquí hay un problema con lo que es la política porque si realmente todos estamos tan de acuerdo en todos esos campos al final la política que es quien está a favor de los toros y quien está en contra o sea yo creo que al final hay temas donde hay posiciones diferentes o donde los partidos por lo menos deberían tener posiciones diferentes otra cosa es que algunos tengan un nombre y después lleven a cabo otras prácticas que no concuerdan con su nombre pero yo creo que tendrían que tener posiciones diferentes entonces para mí a veces el buscar un acuerdo entre todos los partidos yo creo casi que si se alcanza ese acuerdo miedo me da lo que se haya alcanzado si es probable ahí se me ocurre y además con lo que estás diciendo con respecto a pactos de estado que hay una habéis dejado visualizar a lo largo de la charla que en el mundo de la ciencia se plantean ahora mismo dos enemigos tanto un enemigo externo que sería el recorte económico por parte del gobierno de la coyuntura total pero por otra parte hay un enemigo interno que es el modelo de ciencia que habéis planteado todo el rato puede solucionarse uno sin lo otro o esto es una lucha que vosotros desde la asamblea general de ciencia o esto es algo que veis aquí pero no todo el mundo ve dentro de la asamblea general de ciencia hablo de este modelo feudal que hemos hablado de cambiar este tipo de actitudes no tanto desde la financiación como tal que supongo que habrá perspectivas más liberales incluso dentro de de la suma de voces que estén en la asamblea general de ciencia pero como veis que estos dos problemas son llevables a la vez o es solucionable uno o el otro uno es un problema que viene desde hace a lo mejor siglos con respecto a la ciencia en España ¿cómo lo veis? Lo veo como dos problemas que a lo mejor no pueden ser solucionados de forma paralela pero sí secuencial uno después del otro el que es primario ahora es no desaparecer como dice porque si no no hay modelo que valga y una vez bueno pues veamos que sí que vamos a permanecer que la ciencia va a existir pues ya pensar en el modelo es verdad que el tema del modelo de la ciencia es un problema que ha venido de siempre y mucha gente está concienciada con eso quizá el problema de existir o no existir que ha venido ahora pues nos ayude a tejer una red y a darnos una conciencia de oye si es que somos trabajadores y no lo sabíamos que nos ayude a mantener esos contactos y esa fuerza para seguir impulsando esto a cambiar el modelo también pero de momento yo al cambiar el modelo yo no me metería en ese debate porque estamos en debate de vivir o no si es lo que decíamos antes que ahora simplemente pretendemos volver a los niveles de 2009 lo cual es un poco irrisorio porque los niveles de 2009 eran bastante patéticos pero bueno por lo que decía Ángel vamos a volver a un nivel basal en el cual sobrevivimos y a partir de ahí a ver si podemos refundar el modelo de cero porque la verdad que es que actualmente es bastante falla bastante vamos Sí mira yo os quería preguntar yo trabajo en ciencia desde hace no mucho y en la universidad y la sensación que tengo es que los investigadores desde la gente más joven que está con predoctorales hasta los que están ya más colocados no se mueven nada yo no he estado en las asambleas pero nadie de la gente con la que yo tengo el trato por allí ha estado tampoco y exceptuando cosas muy puntuales no les veo participar más que en la típica queja de café de después de comer no sé si es una sensación que tengo yo por donde estoy o por la gente que conozco si vosotros también la tenéis y si la tenéis porque creéis que pasa Yo creo que eso es así en todos los en todos los sectores y desde siempre ¿no? si pues este domingo mañana ¿no? si mañana hay una una marea blanca la sanidad que nos afecta a todos y no vamos a estar seis millones de personas en la calle bueno pues a lo mejor somos un reducto de trabajadores más pequeño bastante más pequeño sin esa conexión social que tienen otros movimientos así que la fuerza de protesta también será más pequeña pero de una manera yo creo totalmente igual de proporcional a otros sectores yo creo que no hay diferencias yo ya es intrínseco del ser humano total y simplemente decirte que esto yo creo que ha empezado todo el movimiento de esta clase trabajadora en ciencia ahora que da unos meses que yo creo que crecerá y la gente que desde ahora a la hora está un poco escéptica pues pues se puede unir ¿no? yo sí que tengo esperanza en que esto se convierta en un movimiento estable y cada vez más grande Sí, es que antes se me olvidó decir que una de las cosas que también me llama que me llama mucho la atención es que el perfil de gente que claro, esto es una crítica que dices pues pasa en todos los medios y en todas las partes y además estamos cansados de movilizarnos y también eso es un desgaste pero es que además dentro de la investigación hablamos de gente normalmente con un grado de formación muy alta y de crítica a priori se le supone y en unas condiciones muy malas o yo las que estoy descubriendo son realmente malas ni siquiera yo pensé que la situación era así antes de entrar en esto o sea por eso se me hace como más chocante que con con esa con esas puntos de partida la respuesta sea tan no sé tan floja tan yo creo que no es floja yo creo que no es floja claro es mi visión completamente la manifestación del 14 de julio junio junio de junio yo creo que fue increíble la respuesta del sector de ciencia y las asambleas que estamos teniendo muchísima gente está trabajando está creciendo el movimiento yo no creo que sea una respuesta floja simplemente creo que hace falta tiempo si yo estoy de acuerdo primero me gustaría precisar que aunque sea un sector con un alto grado de formación y demás no necesariamente es un sector más crítico y ahí ya entraríamos también en si esa formación da o no a la gente pensamiento crítico que es algo que falta muchas veces pero yo es que como decía Ángel la verdad es que estoy muy contenta con lo que estoy viendo puede parecer poco pero es que veníamos del desierto más absoluto entonces que puedas recoger 200.000 firmas que tengas una manifestación que no sea testimonial que la gente esté dispuesta a ir a una asamblea a organizar cosas para una manifestación pues por primera vez estamos viendo que algo se mueve entonces vamos a ver si esto va creciendo pero yo creo que hace mucho mucho tiempo que no estábamos tan bien en este terreno es una reflexión pero para que para que opinéis un poco también para ver qué que os parece al hilo de lo que comentaban antes de que los políticos en nuestro país creo que particularmente en nuestro país o en algunos más que en otros no tienen unos intereses de solucionar los problemas de gestionar cuál es el orden de las cosas y cómo la sociedad tenga que ir mejorando sino que son unas personas colocadas en una estructura de suprapoderes que lo que tienen que hacer es determinadas funciones que se les ha dicho que tienen que hacer y en esa situación de indefensión en donde estamos los ciudadanos os encontráis con unos interlocutores inválidos e inútiles entonces no digo que no haya que hacer esas iniciativas está bien creo que seguir por favor seguir haciendo esas iniciativas de diálogo etcétera pero hilando con la otra parte del argumento me parece que la posición en la que tenéis que tener en la sociedad es mucho más fuerte desde ese elitismo del que habéis estado hablando desde ese efecto balsámico que decía el que cualquier investigador se siente privilegiado por lo que hace etcétera etcétera para que eso poco vaya cambiando y para que os vayáis sintiendo en una posición más fuerte creo que lo que hablabais de la comunicación de una pedagogía de un acercamiento sobre todo de un acercamiento de un determinado tipo de acercamiento es fundamental a mí me parece que experiencias como la de la universidad en la calle ahora con lo que vais a hacer del 27 eso es algo muy muy positivo yo he participado prácticamente desde los comienzos en todo el movimiento asambleario del 15M y una de las cosas que veía es que de ciudadanía no demasiado apegada no demasiado vinculada a nosotros mejor había tenido imagen y más había llamado la atención eran experiencias como la universidad en la calle lo primero que se hizo la segunda etcétera creo que cosas así son muy muy positivas tienen un rendimiento a corto plazo rápido os puede poner muchas las pilas a vosotros mismos pero como colectivo me refiero pero a la vez está dando una imagen muy positiva a la sociedad y dándoles una información de lo que queréis informarle de lo que se hace y bueno pues por ejemplo creo que además esto es un apunte que hago para que opinéis si lo veis muy marciano o no el humor puede ser algo determinante en esa pedagogía a corto plazo rápida que por ejemplo se puedan generar Españistán donde se pueda trasladar toda la problemática que llega muy fácilmente a un público también hace poco vi una especie de club de la comedia de científicos mis chicas del cenío y me lo pasó y participan algunos humoristas españoles que son científicos que yo me quedé muy sorprendido que lo brillantes humoristas que eran y eran gente que estaba en el cesío o en el cenío etcétera me desternilla de risa bueno pues eso es una especie de club de la comedia internacional que se está haciendo no sé si lo conocéis si os suena creo que eso pueden ser unos canalizadores unos vertebradores de vuestros mensajes a la ciudadanía espectacularmente positivos ahí lo dejo y que si os apetece si os conocéis opinéis bueno empiezo yo yo estoy totalmente de acuerdo contigo creo que tenemos que hacer más cosas de esas rompernos la cabeza sobre qué tipo de actividades hacer aparte de esos monólogos que tú comentabas hubo también una iniciativa de gente que hacía una canción para contar su tesis doctoral hay vídeos en youtube y son impresionantes de cómo la gente cuenta tesis complicadísimas con una canción y con una coreografía y demás y yo creo además que es algo que tenemos que hacer no solo por lo que ya hemos hablado aquí de que la gente entienda la importancia de la ciencia y que esté en contra de los recortes y tal sino porque además cuando nosotros no hacemos eso lo hacen otros y lo hace la pseudociencia y lo hace la ignorancia y lo hace porque la gente quiere saber y quiere saber sobre problemas quiere que les den opiniones quiere conocer temas candentes entonces si a veces nosotros no encontramos el momento ni el lugar de hacerlo se van a otras fuentes y entonces por cada paso que no está avanzando la ciencia están avanzando cuatro la ignorancia entonces también por eso es muy importante Sí, yo creo que básicamente lo que dices nos hace falta una labor de marketing brutal poder hacer ver a la gente lo que hacemos y quizás sí de una forma divertida podría ser podría ser mejor de hecho hace poco una de las propuestas que hemos hecho en la plataforma ha sido a ver si podemos grabar lo que se llama un elevator pitch que es en la jerga así creo que es empresarial lo utilizan como es la charla del ascensor es decir, contar tu proyecto en un minuto lo que podría tardar un ascensor en subir al piso al que vas imagínate que coincides ahí con un inversor y le tienes que contar ahí tu proyecto y tienes un minuto para que te dé la inversión entonces tienes que contar todo en un minuto aquí si hay algo parecido pues hacer vídeos de YouTube en el cual tengas un minuto o dos minutos para contar lo que haces de una forma sencilla hay que currárselo mucho porque claro hay proyectos que son difíciles de contar y bueno pues ahora cuando pase el 27S quizá lo hablemos y abundemos en eso y a lo mejor lo que has dicho tú ahora de incluir el humor en esto puede estar además divertido simplemente comentar que una de las propuestas que tuvimos hace tiempo era la ciencia en la calle siguiendo los pasos de 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 la universidad en la calle hacer charlas de divulgación en la calle pero exactamente igual llamando a la ciencia en la calle es decir bueno pues el primer episodio de la ciencia en la calle en la plaza no sé qué calle tal hora tal una charla de divulgación cortas facilitas o tres o cuatro de algo lo hablamos en una asamblea hace mucho tiempo se decidió dejar un poco para más adelante para cuando los trabajadores y trabajadoras de ciencia sean un colectivo como tal más o menos reconocido que poco a poco vamos siéndolo y empezar ese ciclo de actividades a mí me encanta la ciencia en la calle y divulgar charlas cortas o media hora o algo así y que ya la gente vaya conociendo que los primeros dos viernes de mes hay divulgación científica en no sé dónde tal me parece muy buena idea y yo lo propondré otra vez bueno yo quería señalar que o sea yo creo que se han puesto sobre la mesa dos puntos clave que el primero es un problema interno de la propia comunidad científica el hecho de este inmovilismo que se comentaba que más que nada se debe como se ha dicho antes a un problema de conciencia de clase al final porque muchas veces lo que pasa es que no nos damos cuenta ni nosotros mismos de que somos parte de la clase trabajadora y muchas veces además unos trabajadores realmente precarios que viven unas condiciones que no tienen nada que ver con esa sensación elitista que se ve desde la sociedad incluso desde dentro de la ciencia entonces hay una especie de desclasamiento que es un objetivo a eliminar para conquistar batallas y yo creo que otro problema que habéis señalado aunque así de pasada es ya un problema externo de la sociedad tenemos muchas veces una visión muy neorromántica que es como un cáncer que se ha extendido la idea de que de que las letras y las ciencias son cuestiones separadas la idea de que la ciencia es un sector específico de la sociedad y no de que es una cosa que abarca tantísimos tantísimos escenarios de la sociedad que la ciencia al final es educación la ciencia es sanidad la ciencia es mucho más que simplemente aplicaciones tecnológicas para un móvil es algo mucho más profundo y que su alcance como bien se ha dicho la ciencia básica es fundamental para un desarrollo intelectual y para una salud cultural de toda nuestra sociedad entonces bueno yo quería preguntaros en esta línea en vista de datos como o sea hago mención de estos porque me parecen peculiares pero datos como el hecho de que la iglesia católica recibe anualmente por las arcas del estado unos 11.000 millones de euros mientras que toda la investigación científica del país recibe unos alrededor de unos 6.000 millones o sea resultados como estos a mí me resultan impactantes y quería saber qué perspectivas creéis que tiene el país y la sociedad a nivel ya cultural con una con una visión de estas en la que la iglesia puede acabar teniendo no solo el doble de financiación sino que puede seguir subiendo mientras la ciencia se va poco a poco reduciendo qué creéis que le espera culturalmente a la sociedad pues yo intentaría dar un poco un mensaje de alegría diciendo que cuando está todo destrozado pues es que está todo por hacer y está todo por hacer pues esperanza y palante muchas veces pues eso se dice una casa cuando está muy mal pues tírala y hazla otra vez bueno ahora no la hemos tirado nos la han tirado pues la tendremos que hacer y tienes razón lo que dice la iglesia recibe a sus 11.000 12.000 millones y la ciencia 2 6 es lo que estaban presupuestados pero se ha llevado 2 solo y pues gasto militar ha habido de repente 1800 millones por encima del presupuesto ¿en qué? no lo sabemos pero bueno yo me pondría positivo porque como dijo aquel bueno peor si se puede estar pero ya poco pues está todo por hacer y como lo tenemos que hacer nosotros y yo nos veo y nos veo con energía y con fuerza pues sí que sí que los miro con algo positivo hacia el futuro teniendo en cuenta que somos nosotros los que tenemos que rehacer la casa por poner un matillo que lo has dicho que la inversión para defensa que fue 1.500 millones de euros extra que fueron 600 en abril y casi 900 en julio si sabemos para qué fueron fueron para 15 vehículos de guerra que entre ellos pues suman 877 millones de euros uno de ellos era un helicóptero que vale 75 millones de euros que es lo que le falta de rescate al CSIC ahora mismo y encima si lees de que va la movida pertenece a un plan estratégico militar al que pertenece España, Italia, Francia y Alemania de los cuales esos países pagan por ese mismo helicóptero 37 millones de euros y nosotros pagamos 75 porque llevamos un retraso que nos han grabado con intereses o sea que encima es el mayor despropósito esto sumado a la Iglesia Católica a que se siga subvencionando los toros o cosas así pues hacen que digas bueno como que no hay dinero efectivamente pues parece que los intereses son muy otros y entonces claro pues así pero efectivamente como decía Ángel puesto que estamos movilizándonos hay que intentar transmitir un mensaje positivo y bueno con estas movilizaciones e intentar eso hacer llegar la ciencia a la calle bueno pues a ver si conseguimos resurgir de las cenizas Sí, yo en relación primero a lo que comentabas estoy totalmente de acuerdo contigo sobre el desclasamiento que hay y sobre la idea que también hemos dicho muchas veces de que mucha gente no siente que sean trabajadores a mí me alegró mucho cuando vi la primera asamblea general de ciencia que la convocatoria era a trabajadores del CSIC y dije bueno hay alguien más que piensa que aquí somos trabajadores y no solamente gente haciendo nuestro hobby y en relación a lo segundo pues me parece que sí que la cultura científica es algo que falta muchísimo en la sociedad que tenemos muchísimo trabajo que hacer y solamente un dato en una encuesta que se hizo el año pasado el 45% de la población no era capaz de dar el nombre de un solo científico Es interesante Bueno se nos acaba el tiempo pero no sé si yo tengo la sensación de que hemos cubierto bastantes temas han hablado bastantes cosas acerca de problemáticas que afectan al mundo de la ciencia no nos hemos teñido únicamente a los recortes presupuestarios pero tenéis una última oportunidad antes de que acabe el programa o bien de decir algo que creéis que no se ha dicho y que penséis que es importante o bien hacer una pequeña reflexión personal sobre lo que hemos hablado o lo que esperáis o tenéis unos minutos cada uno Bueno a mí me gusta mucho efectivamente que no hemos hablado solo de los recortes y que no parezca que solamente estamos llorando porque nos han quitado el dinero pero a la vez me gustaría que no se desplazara el foco y que recordemos que tenemos un problema de dinero muy serio la secretaria de Estado dijo que a ver si podíamos hacer más con menos la verdad es que ya estamos haciendo más con menos pero lo que no podemos hacer es más con nada y ese es el camino hacia el que estamos yendo entonces para mí el mensaje final sería ese que yo creo que ha quedado claro aquí que tenemos muchas visiones sobre el futuro de la ciencia sobre cosas que hay que cambiar sobre cómo implica la sociedad todo lo demás pero que para eso necesitamos seguir existiendo entonces pues con ese mensaje y con el mensaje de animar a todo el mundo a asistir a la manifestación del día 27 a las 7 de la tarde delante del Jardín Botánico Para que no quede duda efectivamente que me gustaría que viniera todo el mundo a la manifestación del 27 de septiembre a las 7 en el Jardín Botánico y abundando un poco en el mensaje que transmitimos de sin ciencia no hay futuro y con ciencia hay un futuro mucho mejor así que bueno pues vamos a ver si entre todos conseguimos llevar la ciencia a la calle y que el mensaje cale en la sociedad Bueno pues nada poco que añadir a mis compañeros simplemente pues incidir en ese mensaje positivo que decía antes que bueno pues el sistema que tenemos ahora se derrumba por todas partes no dar respuestas no vale contener Olimpiadas cuando se ha arruinado o Eurovegas por aquí y por allá no dar respuestas y no saben darlas el sistema no sabe dar respuestas así que la sociedad tendrá que darlas y bueno pues ya cuando el sistema feudal también cayó y pues bueno otro sistema tuvo que haber para organizar el mundo y ahora mismo pues el sistema que tenemos se ha caído por todas partes y la sociedad tiene que empezar a pensar en cómo quiere estructurarse y la ciencia pues es algo que no nos podemos permitir perder no podemos no podemos permitirnos perder la sanidad pública no podemos permitir perder la educación un montón de servicios públicos y entre ellos fundamental también la ciencia y volver a repetir que el 27 de septiembre el viernes que viene a las 7 delante del jardín botánico del botánico al círculo de bellas artes pues la sociedad tiene que demostrar que la ciencia no la quiere perder y que va a luchar por ella no se va a rendir pues muchas gracias muchas gracias por habernos iluminado y haber puesto vuestro punto de vista sobre esta problemática gracias por también estar trabajando ahí en esas asambleas generales de ciencia y estar dando el callo en hacer visible a la ciencia para toda la sociedad gracias Ángel Gonzalo Jara David que ha tenido que abandonarnos en el último momento corriendo y gracias a los que habéis venido también a esta charla del sábado mañanero y os combinamos también a todos los oyentes y a vos todos que estáis aquí a que el sábado que viene sábado 28 día después de la noche de los científicos y de la noche de la protesta estaremos aquí de nuevo en la librería en clave de libros y cerraremos la trilogía de recortes con los recortes en la universidad esperemos que se cierre la trilogía ya no haya más recortes que uno nos va a ver pero bueno que se le va a hacer así que sin más muchas gracias a todos y hasta la semana que viene aplausos aplausos y ¡Suscríbete al canal!